¿Cuántas veces te ha ocurrido que te han explicado el método de Gauss con ejercicio sencillísimo y luego resulta que te ponen un ejercicio y no tiene ni solución? Esto no era parte del trato Pues yo en este vídeo te voy a solucionar ese problema ¿Por qué? Porque tú lo vales Hola, ¿qué tal? Estudiosos y estudiosas de las mates Estáis en el Matemáticas Atres Spain, vuestro canal de matemáticas y yo soy Pepe O el Pepe, como queráis llamarme Pues sí, normalmente las explicaciones nos dan lo más sencillito y sin embargo nos ponen todos los trabajos o exámenes con los ejercicios más difíciles Y todo a nosotros, a ti también ¿Por qué? ¿Por qué? Dejémonos ya de tantos lamentos y vayamos a trabajar al ordenador Si estáis atentos a lo largo de todo el vídeo os voy a dar cuatro trucos extraordinarios que os van a facilitar mucho el cálculo de sistemas de ecuaciones lineales por el método de Gauss Vete corriendo, ya, date prisa, coge boli y papel y fíjate en todos los trucos que te voy a dar Fíjate en el ordenador, fíjate en el ordenador Primer truco, muy poderoso Cuando tengáis un sistema de ecuaciones lineales donde la primera incógnita que aparece en el margen superior izquierdo sea una incógnita, la que sea, la que sea, la que sea pero que tenga coeficiente distinto de 1 Si lo pudierais conseguir, mover ecuaciones, intercambiar una ecuación por otra para que conseguir que esa primera incógnita aparezca con el término 1 Por ejemplo, si fijaros, si os fijáis en el ordenador yo lo que he hecho es mover la segunda la segunda ecuación la ha pasado a la primera intercambiar la primera por la segunda Entonces, ¿qué he conseguido? ¿Qué he conseguido? Estudioso y estudiosas de las mates Pues que aparezca una X Aparezca ahí una X ¿Podéis hacerlo? Sí, claro, podéis ¿Por qué? Porque son sistemas equivalentes son totalmente equivalentes ¿Y por qué beneficioso? Esa es una excelente pregunta Pues muy sencillo, porque todas las operaciones que hagáis a continuación van a daros números más pequeños y por lo tanto, números más pequeños significan menos errores Bien, entonces vamos a solucionar el sistema Recordad que de ese sistema tengo que sacar la matriz ampliada Si no os acordáis de lo que es una matriz ampliada o no os acordáis de cómo sacar la matriz ampliada aquí os dejo una tarjeta donde vais a ver cómo se hace el método de Gauss sacando la matriz ampliada, etc. Entonces, tenemos ahí 1, 2, menos 1 4, 2, menos 1 1, 3 1, menos 8, 5, menos 6 Recordad que en la matriz ampliada solo aparecen los coeficientes junto con sus signos Entonces, tendríamos lo primero que tendríamos que hacer sería dejar la primera fila como os dije en aquel vídeo en el primer vídeo del método de Gauss dejar la primera fila que la voy a utilizar para hacer ceros en la primera columna Recordad que por debajo de la diagonal principal tenemos que hacer ceros Entonces, cojo la primera fila y la dejo exactamente igual y hago ceros donde está ese rectángulo como podéis observar el primer número que voy a hacer ceros es ese 2 Entonces, ¿qué puedo hacer para eliminar ese 2? Para hacerlo 0 Pues mirad, voy a hacer la fila segunda y le voy a restar dos veces la fila primera Entonces, tendríamos fila segunda es 2, menos 1, 1, 3 y le voy a restar dos veces la fila primera Es decir, me quedaría menos 2, menos 4, 2 y menos 8 Resultado final 0, menos 5, 3 y menos 5 que lo ponemos en la segunda fila ¡Tachán! Ya hemos hecho ceros Ya hemos hecho ceros Ya tenemos ese 0 ahí Vamos ahora a hacer ceros en el último Es decir, primera fila, primera columna la hacemos ceros, ¿vale? En el último, que es el 1 Simplemente lo que voy a hacer es restar las dos filas Fila tercera, menos fila primera La fila primera es la que yo utilizo de pivote, de comodín Entonces, fila tercera 1, menos 8, 5, menos 6 Y fila, menos fila primera, perdón Sería menos 1, menos 2, 1 y menos 4 Su suma sería 0, menos 10, 6, menos 10 Y lo colocamos en la tercera fila Bien, ya tenemos hechos ceros lo que es la primera columna Debajo de lo que es la diagonal principal Pero a partir de ahora, ¿qué haría todo el mundo? Pues suscribirse Y darle a la campanita porque si no, no ves mis vídeos Volvemos ¿Qué haría todo el mundo a partir de ahora? Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Seguir Pues no, no No, por Dios No sigáis, no sigáis Ya me estoy poniendo nervioso Debéis de quitar todas aquellas filas que sean proporcionales ¿Y por qué, Pepe? ¿Por qué? Porque son ecuaciones equivalentes Anda ¿Y qué es una ecuación equivalente? Pues aquí tienes una tarjeta donde te digo que es una ecuación equivalente Una ecuación equivalente, resumiendo Es una ecuación que tiene las mismas soluciones Entonces, ¿para qué quiero 20 filas iguales y tiene las mismas soluciones? ¿Me quedo solo con una? ¿Con una nada más? Entonces, ¿qué ocurriría a partir de ahora? Creo que no estás entendiendo el mensaje Entonces, ¿por qué beneficio ha sido para ti? Pues mirad Porque ahorras tiempo Ahorras operaciones Y también ahorras errores Al hacer menos operaciones, ahorras errores Muchos beneficios Muchos Así que Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Entonces, ¿qué ocurrirá? La mayoría de la gente va a hacer esto Os lo voy a poner Porque seguramente se te pueda ocurrir a ti Oye, ¿y por qué no te lo voy a explicar yo? Pues mirad lo que ocurre Debajo de la diagonal principal ya hemos hecho la primera columna ceros Ahora nos toca con la segunda columna La segunda columna que sería ese menos 10 Entonces, dejamos la primera fila igual Nos olvidamos de ella Y la segunda fila también Porque es la que va a ser mi pivote Mi comodín ahora para hacer ceros debajo de la segunda columna ¿Vale? Entonces, ¿qué haríamos ahora? Pues cogeríamos la fila tercera Y le restaríamos O le sumaríamos menos dos veces la fila segunda Entonces, la operación es que daría todos ceros Que lo colocamos en la última Todos ceros ¿Y esa qué ecuación es? Ninguna, ninguna No es ninguna ecuación Ninguna No es ninguna ecuación Esa fila la tendríamos que eliminar Porque cero es igual a cero Sí, pero no me da otra explicación Entonces, ¿cuál era el truco que yo os decía? ¿Cuál era el truco que yo os decía? Pues fijaros, fijaros en la pantalla Seguir viendo el vídeo que es importantísimo Si no hacéis esto El truco Fijaros Si yo tengo la matriz ampliada 1, 2, menos 1, 4 0, menos 5, 3, menos 5 Y 0, menos 10, 6, menos 10 Cada vez que hagáis ceros Cada vez que hagáis ceros Una columna Os fijáis En todas las filas Y aquellas que sean proporcionales O iguales Las quito del medio Porque son ecuaciones equivalentes Entonces, de esa manera Me quedaría esa matriz La misma que antes Pero sin haber hecho tantas operaciones Así es que evito errores Evito tiempo Ahorro mucho tiempo Y ahorro muchas operaciones Y ahorro muchos errores Que se puedan cometer ¿Ok? Bien pensado, Woody No, Woody, no Pepe Pepe Si no te he hecho yo Que te suscribas Pues suscríbete Aquí Dale a la campanita La campanita Seguimos, seguimos, seguimos Y ahora Entonces ¿Qué tengo que hacer? Pepe ¿Qué tenéis que hacer? O vosotros ¿Qué tenéis que hacer? Pues mirad Si yo tengo ahora La matriz Como podéis estar observando En el ordenador 1, 2, 1, 4 0, menos 5, 3, menos 5 Recordar Que cada columna Correspondía a la X A la Y A la Z Y después de los La línea de puntos suspensivos Serán los términos independientes Entonces Empezamos siempre por cascada Desde abajo Hacia arriba Y la última fila Corresponde A la ecuación Menos 5 Y más 3Z Igual a menos 5 Pero vamos a ver Pero no me explicaron a mí Que el método de Gauss Teníamos que hacer en cascada Siempre Debajo ceros Para que me quedara Una fila Donde tuviera solo una incógnita Y aquí me aparecen dos ¿Dos? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué está ocurriendo? Nunca lo sabremos Aquí llega el tercer truco Que está avalado Certificado Y probado Por las matemáticas ¿Y cuál es ese tercer truco? Que me lío Pues mirad Cuando nos ocurra algo de esto Lo que tenéis que hacer Es contabilizar El número De incógnitas Que tenéis Que en este caso Nuestro caso es la X La Y La Z 3 Y contabilizar El número De filas que os han quedado Una vez que ya habéis eliminado Todo lo que tenéis que eliminar Que en este caso es 2 Es decir 3 incógnitas 2 ecuaciones Por lo tanto Restáis El número de incógnitas Al número de ecuaciones Y si te da un número mayor Que 1 Que 0 Más bien dicho Si te da un número mayor que 0 Quiere decir Que el sistema Que estáis encontrando El sistema Que estáis trabajando Es un sistema Compatible Indeterminado Ah pues ya está Ya está Ya está hecho todo Pues no No está hecho todo ¿Qué es un sistema Compatible indeterminado? Si nos acordáis Aquí os dejo otra tarjeta Donde te explico Lo que es un sistema Compatible indeterminado Te lo resumo Tiene infinitas soluciones Infinitas No una, ni dos, ni tres No Infinitas soluciones Bueno y que tienes que hacer A partir de ahora Pues mira Te voy a dar cuatro pasos Que si siguen los cuatro pasos No te vas a equivocar El primer paso Ya te lo he dado Es decir ¿Cuántas variables Se tienen que parametrizar? Cogéis el número de incógnitas Y le restáis El número de filas Que os han quedado O ecuaciones Que me ha quedado En el sistema Entonces serían Tres menos dos Una Es decir Tengo que parametrizar una Segundo paso Que tenéis que dar ¿Qué significa parametrizar? Pues parametrizar Significa que a una de las variables Le llamo t T es Una letra Que representa cualquier número De la recta real Ya sean positivos Negativos Fracciones No fracciones Radicales Irracionales Decimales Lo que quieras Logarítmicos Exponenciales Lo que quieras Todos los números De los números Que están dentro De los números reales Que dicho sea de paso Son infinitos ¿Verdad? Bien Tercer paso Una vez que ya sé Cuántas variables Tengo que parametrizar Que en nuestro caso es una Una vez que ya sé Que z le he llamado t Lo que hago es sustituir Ahora la z por t ¿Para qué? Para calcular la i En esta ecuación Entonces la z le he llamado t Y ya tengo Menos 5y Más 3t Igual a menos 5 Menos 5y Igual a menos 5 Menos 3t Y ya despejo la i Me queda 1 más 3 quintos Por t Ya tengo la z Y ya tengo la i Cuarto paso Pues que sería Ahora utilizar la z Y la i Parametrizadas Para calcular De la ecuación primera Como os fijáis Ahora El valor de x Y x me da Con todas las operaciones Que tenéis ahí 2 menos 1 quinto Por t Ya hemos terminado Creo que es muy obvio Que sí Pues no ¿Por qué no? Porque ¿Qué significa Que tenga infinitas soluciones Si yo ahí solo veo T's y números? Pues mirad Si las soluciones son estas X igual a menos 2 Por un quinto por t Y igual a 1 más 3 quintos por t Y z igual a t Si t vale 0 Por ejemplo En esta tabla que os pongo La x vale 2 La y vale 1 Y la z vale 0 Sustituir la t por 0 Y os da esos valores Si la t vale menos 5 La x vale 3 La y vale menos 2 La z vale menos 5 O si la t vale 10 Pues la x vale 0 La y vale 7 Y la z vale 10 Y me podías decir ¿Y por qué has cogido esos valores? Pues porque me ha dado la gana Porque son infinitos Y te cogen los que te dan la gana Es decir Si tú sigues dándole valores a la t Vas obteniendo Una tripleta de soluciones ¿Y cuántos valores tiene t Si pertenece a r? Infinitos De ahí es donde vienen Todas las soluciones A este sistema de ecuaciones Sistema compatible Indeterminado Con entrenamiento Puedes ser un x-men Pues no sé si serás un x-men Pero verdaderamente Hacer sistemas de ecuaciones Compatibles Indeterminados Mucho mejor que antes Si los vas a hacer Bueno Este curso de sistemas de ecuaciones No tiene fin Seguimos con más regalos Vamos a hacer más vídeos De sistemas de ecuaciones lineales Y si no te has visto todavía El curso completo De sistemas de ecuaciones lineales Te lo dejo aquí abajo Y si no te has suscrito todavía Dale en la cocorota A este tío Que os quiere mucho ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?